Antes de empezar con el vídeo, los invitaría a que se suscriban al canal, solo hagan clic en el botón que dice suscribirse, y activen esa campanita, gracias. Y en las redes sociales, muchas gracias por hacerlo, bueno gente, como dije al inicio del vídeo, el día de hoy, les vengo a compartir un vídeo, que se hizo viral en las redes sociales, quizás ya muchos de ustedes ya lo vieron, y quizás otros aún no saben nada sobre esto, hace pocos días en Youtube, se compartió un vídeo completamente extraño, donde se podía ver, a una persona, cargando un tipo de ser humanoide, que encontraron en una playa, todo esto ocurrió en China, ahora mismo, les mostraré el supuesto vídeo, para que ustedes lo puedan ver. Y bueno gente, lo que acaban de ver, sería el supuesto ser extraño, Esto lo dicen, porque se habrán dado cuenta, que ese ser que mostraban en el vídeo, tenía una cabeza, tipo como la de los seres humanos, incluso parece, que tuviera brazos y piernas, solo que aún no están desarrolladas completamente, pero esto lo comparto con ustedes, para que ustedes comenten, debajo del vídeo, Si creen que esto es real, o que solo se trataría de algo falso, que alguna persona compartió en las redes sociales, para así poder llamar la atención de las demás personas, Ya que algunas personas dicen que esto podría tratarse, de algún montaje que alguien realizó, para poder promocionar, algún tipo de libro, o película, que pronto saldrá en China, Yo por mi parte podría creer, que realmente si se trataría de algún tipo de animal que vive, en las profundidades del océano, ya que antes han habido muchos casos, que han encontrado algunos animales, muy extraños como este, dentro del agua, Y esto sucede, a causa, de que hasta el día de hoy, nadie ha podido ver todos los tipos de animales marinos que existen, pero, bueno gente, tu comenta que crees, que será esta cosa que encontraron en China, si es real, o es falso, comenta tu opinión debajo del vídeo, que es muy importante para mi, Y recuerda darle like al vídeo, y compartir el vídeo, con tus amigos, y en las redes sociales, muchas gracias por hacerlo, y también recuerda, que si aún no has visto mis últimos vídeos que subí al canal, el vídeo de las mejor copia de GTA V, con CJ nueva actualización, ahora con máscaras, y nuevos obstáculos, el vídeo de la actualización 2.2, tendrá tienda de armas, nuevas armas, y zombies en la mejor copia de GTA V, Y el vídeo de la verdadera cara de Momo, nunca agregue su número, los links de esos vídeos, estarán en la descripción de este vídeo, para que los vayas a ver ahora mismo, si aún no los has visto, gracias. También los invito a que se suscriban a mi segundo canal oficial, Rankiro Games, que pronto también estaré subiendo vídeos ahí, así que ahora puedes ir y suscribirte, y activar la campanita. Muchas gracias por estar aquí, y por ver este vídeo, y si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas al canal, y que actives la campanita, para que te lleguen siempre mis vídeos, y también recuerda pasarte por el canal, a diario, ya que a veces a Youtube, le da la locura de no avisar de los vídeos que subo, Y por eso les digo, que se pasen por el canal, a diario, ya que subo vídeos todos los días, y síguenos en Instagram y en la página de Facebook, para que así también, estés siempre enterado, de cuando subo nuevos vídeos, muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Gracias.